Yo soy mamá, tengo unas estrellitas por acá y mira, me las estoy tenuando. Y la carboxyterapia es para eso, exacto. Exactamente para eso. Pero si eras tú, la que estaba con Forsyth ahí en el... ¿Eras? No, estaba haciendo un delivery yo. ¡Ah! Bueno, nada, le damos el pase a Karencita Schwartz. Muy bien, dice que no, pero bien que se subió a la moto. Nos vamos a un corte, pero nos dejamos con Sedan. ¡Hola, chicas! ¿No les ha pasado que cuando su cabello está opaco, dañado y sin vida, es como si tuvieran un mal día? Para que eso no suceda, tengo a Sedan Ceramidas. Mi cómplice perfecto, la brilla. Por eso, todos los días uso shampoo más acondicionador Sedan Ceramidas en todos mis lavados. Mi cabello queda mucho más suave con un brillo increíble. Te cuento cómo hacerlo en solo tres pasos. Aplique el acondicionador después del shampoo, pero solo en las puntas. Enjuágalo bien sin dejar restos. Ya sabes, úsalo en todos tus lavados. Ahora ya tienes el secreto para brillar. Sedan, tu cabello de tu lado. ¡Ale, qué mal tengo frío! Bueno, abrígate entonces, te vas a resfriar. ¿Cómo vamos a mantener en secreto lo de la casa de la mamá? Hoy desde las 9. ¿Cómo estás, Fusi? En tu bloque de novelas estelares. ¿Qué pasó, Don Onur? ¿Adoptó a una niña? Una misteriosa mujer. No puedo vivir sin Onur, amiga. Y quiero estar a su lado hasta el día en que me muera. Ingresa a la vida de Onur y Sherezade. Para mí será un verdadero placer trabajar con usted. Ojalá no se arrepienta. Las mil y una noches. Por Latina, siempre más. Gracias a... Disfruta sabor de oro. Opal Ultra dos en uno. Ser papá es un papel para el que no se tienen libretos. Eso te tiene que nacer de aquí y de adentro. Porque tenemos que ser serios, pero a la vez amigables. Podemos ser aventureros, pero también responsables. Pero hay que apoyarlos siempre. Y sin importar la hora o la distancia, ser papá es estar siempre ahí. Para ellos. Lo mejor de lo nuestro está en Plus TV. Y Plus TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu dúo desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. Soy Lorenzo Lamas y hace unos años en mi gimnasio vi la mejor máquina de ejercicios que existe. Usándola logré obtener el mejor físico de mi vida. Y los mejores abdominales a los 53 años. Este es el Upcoaster. Este es el Upcoaster. La mejor máquina para abdominales que pueden comprar. Tonifiquen y definan su cuerpo en casa. Quedará sensual y tonificado en tiempo récord. Obtengan los abdominales escultivos que siempre quisieron con Upcoaster. Mi estómago es completamente plano. Mi cintura se ve tal como era antes de tener hijos. Solo Upcoaster posee el movimiento ascendente patentado en su diseño único. Trabaja los abdominales bajos, medios y superiores. Desde abajo hacia arriba. Y al bajar, trabaja los abdominales bajos, medios y superiores. Una vez más, se esculpe en el doble con una sola repetición. Máxima efectividad. Máxima resistencia. Máximos resultados. No espere más. Ordena el sistema completo Upcoaster. Y consiga los grandes abdominales que siempre ha deseado. Llame ahora. Que aburrido. Ojalá tuviera un clon. Que haga lo que no quiera. Que corra por mí. Corre. Que se soplen las entrevistas por mí. Y que se lleve el puesto por mí. Y que meta un golazo por mí. Ah, no. Eso lo hago yo por mí. Nadie mejor que tú para sacar eso que llevas dentro. Porque crema te sobra. Y te sobra a full. Vive la Filosofía Casino. Regresa el WoW Box de Pizza Hut. Dos pizzas grandes en una sola caja. ¡Wow! WoW Box. Desde 39 soles 90. Acompáñala con una refrescante Coca-Cola. ¡Ah! Pizza Hut. La embarcación se aproxima a destino final. No le hagas eso a papá. No le hagas eso a papá. Dos por uno en renojes, correas y más. Entiendas él. Recapitulemos. Cicatricure Gel demostró su efectividad para desvanecer cicatrices. Al elaborarlo en crema ocurrió un accidente científico. Se comprobó que con la aplicación de Cicatricure Crema se redujo un 76% las líneas de expresión. Los texapéctidos son cadenas de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno y elastina. Ayudando a la tonicidad y elasticidad de la piel. ¡Pruébala! Cicatricure, un accidente científico que puede cambiar la edad de nuestra piel. Disponible en... Si tu hijo no come bien, complementa su alimentación con Pediashur, que contiene todos los nutrientes en la cantidad exacta para apoyar una talla y peso óptimos. Pediashur. Nutrición completa. Tranquilidad completa. ¿Está cansado de sacar grasa y comida pegada de sus sartenes? De las sartenes que dicen ser antiadherentes y que no funcionan, ya puede olvidarse de esas sartenes. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema. La superficie de cerámica sólida de Ceramicor no absorbe nada, solo se desliza. Su base de panal atrapa y distribuye el calor al centro de aluminio para calentarse uniformemente y además conserva el calor y continúa cocinando aún fuera de la estufa. Ceramicor nunca está demasiado caliente para tomarlo porque su mango ergonómico siempre se mantiene frío al tacto. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. Usted gastará mucho dinero si continúa comprando esas sartenes antiadherentes baratas que no duran. Ceramicor es la última sartén antiadherente que necesitará. ¡Ordene ahora! King of Seduction. La nueva fragancia de Antonio Banderas. A continuación, 90 Mediodía. Espectáculos. Llega gracias a Ideal Amanecer. La nutrición que tus hijos necesitan a tu alcance. Suma el acondicionador sedal ceramidas a todos tus lavados. Día del Padre. Frugos del Valle. El secreto es el cariño. El secreto es el acondicionador de la gente.